Residencial Noa se encuentra a tan solo 27 kilómetros del centro de Madrid y en la nueva zona norte de Tres Cantos al Norte. Un lugar que ofrece una calidad de vida y medio ambiental única en todo Madrid, donde disfrutar de grandes espacios abiertos de seguridad y tranquilidad, con conexión directa a la M607 y a menos de cinco minutos a pie de varias paradas de autobús y de la estación de cercanías. Noa Residencial cuenta con una ubicación privilegiada, con todos los servicios a un paso, colegios, institutos, restauración, centros de salud y muy buena comunicación de transporte. Frente a Noa Residencial se encuentra uno de los proyectos más emblemáticos de Tres Cantos, el Parque Paraninfo. Noa Residencial se presenta con una propuesta arquitectónica única. 56 viviendas de 2, 3, 4 y 5 dormitorios, todas con amplísimas terrazas, garaje, trastero y climatización mediante aerotermia y suelo radiante refrescante, el sistema más eficaz, económico y sostenible del mercado. Premier es el líder europeo en promoción inmobiliaria, un liderazgo que se ha forjado a lo largo de su trayectoria de más de 40 años en los que hemos entregado más de 60.000 viviendas, cifra que se incrementa notablemente anualmente. Por todas estas razones, si estás buscando vivienda en Madrid, Residencial Noa es el lugar que te cambiará la vida. positiva. Minera erotica. Química. De a ti. Química. La poca. Doce. Química. Doce. Gracias por ver el video